Fuerzas Armadas, instituciones con una disciplina férrea o se supone que tienen que tener una disciplina férrea, eso no es posible, eso le dice a ustedes que vamos rumbo a la desgracia en este país. Buenas tardes, buena, no se te ha escuchado, entendemos como problema, porque me llaman aquí, se me cayó esta llamada también y entonces por ahí también nos llaman. Mira a mí lo que me despena eso, porque cuando en un país, la historia, quien ha leído la historia de este país, recuerda que cuando han surgido gobiernos de fuerza, es cuando se van produciendo situaciones así, que se va rompiendo la disciplina, que se va imperando el caos, la anarquía, y esto se viene un hombre de fuerza para organizar la caza, que es lo que ha ocurrido normalmente en la República Dominicana y el último caso fue de Trujillo. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Bien, un placer. Hermano, por favor, hacerle un llamado a nuestro señor alcalde Siquioque, que no está haciendo la basura, aquí en la parte alta, Francisco. Sí, Canela me dijo. Omar. Sí, buena. ¿Cómo te está? Bien, gracias. Oye, hermano, es para presentar a ti la muchacha del tenero, ¿no viene? Yo no entendí nada. Ella quedó de venir, pero parece que no va a venir. Mira, me decía Canela, el ingeniero Daniel Canela, que él quedó de llamar. Sí, sí, la estamos esperando. Me decía el ingeniero Daniel Canela, porque hasta ello ha llegado las informaciones de que la gente se ha estado quejando de que hay basura en diferentes puntos de la ciudad. Y ellos admiten, y Canela quedó de llamar aquí para aclarar esa situación. Y sería bueno que el alcalde también llame y explique eso, y el vocero, y asistente del alcalde, el amigo Ramón Díaz Paulino. Bueno, ellos dicen que con el toque que da, que es algo insólito, algo insólito, la policía se ha llevado preso muchísimos recogedores de basura. Y yo digo que eso no puede ser. Porque cómo, cómo si para determinadas actividades se permite y se le da permiso a personas para que anden en la calle. Y más una cuestión como esta de la recogedera de basura, que ya se impuso recogerla de noche. Ellos dicen que han tenido que desistir de noche porque de que la policía se ha llevado varios. Eso es lo que Canela me dijo a mí personalmente hoy. Yo hablé, pero no tiene sentido. Ellos no andan identificados. Ellos no andan. Ay, pero y hay que ver un camión de recogerla. No tiene que estar identificado. ¿Por qué usted lo está viendo? Un camión. Un camión y lo que tienen los botoncitos de Dominicana limpia. Eso está identificado. Además, si la policía ve que esa gente está recogiendo la basura, ¿cómo que se lo van a llevar a preso? Porque están rindiendo una labor. Que incluso, debo decir que en un momento dado, el doctor, tengo que ser justo y hacerle ese reconocimiento. Que es anunciante de este programa, el doctor Fran Félix Ventura Filpo. Me llamó a mí para que le planteara al senador de la República, a Mirka Romero. De que planteara ya de que aquí se podría crear un brote. Un brote epidémico por la acumulación de basura y que le permitiera que los ayuntamientos fueran parte de los sectores que no debían ser molestados en su labor. Buenas tardes. Buenas tardes, Osmar. Sí. Mire, yo vivo aquí en la calle de la Cruz y todos los viejitos de mi estado están tapados. Y con una agua que cayó en la calle, un poco de largo, se me cayó en la calle de la Cruz. ¡Ay, Dios santo! Y déjame decirte que yo pasé cuatro años, y cuando tuvo Alex, que todo el pueblo estaba en la incidencia. Berenjenas, repollo y enciendo cosas todas en la casa de la Cruz. ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, Dios santo! Porque este mercado cayó en la altura, y déjame decirte que el pueblo se mantenía limpio porque las mujeres barrían después de pasar el camión que tiró por esa basura. Es verdad. Porque cuando los camiones pasan, ya no los cortaron, y roto la basura, los perros, la funda, ¿qué digo? Entonces la mujer, un hombre, una cabecilla de excesa basura. Oye, y esto era limpiecito todo. Limpio que yo decía, pero yo no estoy aquí en Macorís, porque no veía una basura por parte. Pero después, yo voy a ser constituyente, y yo no he visto, porque era muchísimo. Pero él está muy flojo, va a tener que ponerse de fuerte porque no está haciendo el trabajo. Bueno, yo, yo, eso es un clamor, yo se lo he dicho ya varias veces acá. Hay, 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 hay una situación preocupante, si se quiere. Bueno, tenemos aquí una llamada. Buena tarde. Bueno, pero de día pueden recoger la basura, porque para acá, para los prados y para el ciruelillo no vienen a recoger la basura. Esto da pena, para acá arriba como estamos. Sí, sí. ¿Y por qué tienen que ser de noche? ¿Y por qué no pueden ponerlo? Porque Ale cuando estaba, estaba esto muy limpio por acá. Bueno, ahora la gente está diciendo eso, que cuando Ale la ciudad estaba limpia, la gente lo está diciendo. Entonces, algo está pasando. Yo creo que el alcalde de Siqui ONG de La Rosa, por este programa, debe de hablarle a este pueblo, porque realmente eso, 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 no se puede permitir. Un pueblo sucio, mira, eso puede crear epidemia y muchas cosas malas. Buenas tardes. Buenas tardes, mi amigo. Bien, gracias, un placer. Ay, 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 no te guste la voz. Omar, ¿qué pasó? Ah, pero es que, ¿cómo que se está escuchando, Omar? ¿No es Pedro Villar? Sí, sí, sí. Pero se está escuchando como Omar, ¿qué es lo que está pasando? No, pues yo te oigo bien, yo es para decirle, por lo menos, que ya tú tienes razón de que Ramón Díaz por lo menos salga al aire, porque es bastante cargüe. No, Ramón es bueno, lo que pasa es que, no, y Ramón, tengo que ser honesto, Ramón ha hablado un par de veces conmigo y ha estado preocupado por eso, porque yo no puedo ser, no, no, Ramón, Ramón, me has dicho a mí la preocupación, incluso, buena, eso hay que decirlo. Omar. Sí. Estamos frente a ustedes, esperando a la muchacha, yo soy el abogado. Ah, tú eres el abogado, bueno, pero la muchacha, yo la estoy esperando, ella quedó de venir a las seis, ella me llamó anoche, ¿por qué pasó el programa? Ella me llamó y hasta me preguntó la dirección del Telenor, que la tengo aquí. Sí, pues mantente ahí. Porque se comunique contigo, porque por eso es que pasa la cosa aquí, puedo denunciar. Sí, parece que quizás se metió en miedo, quién sabe, porque este país es así también, sí, pero la estamos esperando. Y gracias a ti por prestar esa importante colaboración. Cuando viene a ver, viene esta muchacha, después que pase el programa, pero yo lo dije bien claro, que estuviera aquí a las seis de la tarde. Y el programa adoptó una posición de solidaridad con ella, hasta tal punto que la invité, que viniera personalmente para que la gente... La primera invitada en esta pandemia. La primera invitada en esta pandemia, entonces imagínate tú. Buena tarde. Buena. Sí, buena. Buena. Omar, Omar. No se oye nada, porque que ya tiene... Señores, cuando se va a hablar por un programa de televisión, hay que bajar el televisor para que se pueda escuchar bien, porque se produce un sonido sumamente raro. Bueno, es lo más conveniente. Miren, entonces, no con relación a Ramón Díaz, debo decir que ha estado preocupado, porque Ramón a mí me manifestó, el actual asistente del síndico, que estaba preocupado porque no se había dado, no se había tomado una medida que impactara, y que ciertamente ellos... Los regidores, no están vitalizando a este pueblo, no están bien. Imagínate tú. Buena tarde. Omar, buenas tardes, Bea. Yo soy la mujer que lo llamó a los otros días de los aguayos. Sí. Mire, yo les pido a cualquiera político, lo que sea, que me den una ayuda para mi madre que esté enferma, que me organ, porque a mí no me han traído una libra de sal, no me la han traído. Y yo no me la enferma, con un pensamiento carísimo que tengo. Cualquier político, cualquier empresa que me orga, un empresario o algo, yo vivo en la calle H, casa no lo dice, en los aguayos. Bueno, ahí está el informe, a los políticos que bastante han estado dando ahora en la pandemia, que vayan en auxilio de esa señora, que ella dice que tiene su madre enferma. Vamos a ver esta llamada de esta joven, buena. Omar, oye, a los políticos, a los peremeristas, que tanto pensaron que Siquio servía para algo, que bueno, para que ellos vean, eso mismo va a pasar cuando voten por Villarueva y nada, y se sabe que no va a ganar, pero por un por si acaso, por eso no sirve en ninguno. No, no, tampoco así, de esa ofensa, como que no sirve en ninguno, pero y esa ofensa así, muchachos, y ese fanatismo. Esa ofensa, ese odio, ven acá. Miren, entonces, vuelvo a recordar la encuesta Gallus, que es la única encuesta que yo creo en este país, va a salir el lunes. Y vuelvo y repito, lo que la GALU diga, porque yo presenté aquí la GALU desde el 96, cuando estaba en la revista Rumbo, el 2000, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2016. Y la GALU ha fallado solamente en 2.30, 1 punto y pico. Buena tarde. Sí. Buena. Buena. Adelante. Adelante. ¿Es bueno? Sí. Me estamos llamando de aquí en el Pimentel. Ah, ¿cómo está Pimentel? Adelante. Estamos bien, yo creo que es todo un truco con el Abinadé. Ajá, gana Abinadé en Pimentel. Esa señora que le voy. No, está bien, déjala. Es que cada quien... Este fanatismo de la gente es terrible. Esto no hay quien me impida, señores. Es terrible tener una vaina en tu tiempo. Hacer la salota y ahí es... Bueno, entonces... Sí, se va a jugar la pelota. El 30 de octubre vi que empieza la pelota. Tú sabes que yo hablé de eso el otro día. Ya lo confirmaron. Sí, claro, estoy encantado. Buena tarde. Buena tarde. Buena tarde, Omar. Sí, buena. Un placer. Omar, yo quiero decir algo a esta señora que dijo con respecto a que cuando Ale estaba todo limpio, eso es cierto. Ale ha sido el único síndico, yo tengo casi 70 años, y los demás síndicos, ¿de qué partido eran? Bueno, pues está bien, gracias.